Hola, mi nombre es Ricardo Ford, estuvimos acá en Miami, les mandamos un saludo a toda la República Dominicana, desde acá a esta hermosa ciudad y de Open Bar Stage, donde acabo de cantar, que es un recital junto a varios artistas. Yo tengo el venero, tu beso en la bota, seguí en los pasos, casarme tus ojos, guardarme tu nombre, apretando los dientes, las velas de fuego, quemando mi mente, señor amante, que me arrastra, me encarce, era como el viento, usted me lleva a cualquier parte, amante, mi amor, me devora como el fuego, y eso de eso, este mundo compartimos, señor amante, tan presente está en mi vida, una buena historia entre nosotros, tan prohibida, muy buen amante, y todo el rey mostró el que he vivido, más hermoso y más sencillo que es, amarse mi vida.